El Ministerio de Educación informó que realizará consultas sobre medidas de protección frente a las intensas lluvias que Nicaragua está registrando. Precisamente vamos a iniciar esta semana unos encuentros de consultas con madres, con padres de familia y con tutores, tutoras de los niños más pequeños. Y estaremos haciendo estos encuentros de consulta en los preescolares, en todos los grados de educación primaria, para abordar las medidas de protección y cuido de la vida frente a la temporada de intensa lluvia. Eso tiene como énfasis el cuido en la escuela con todas las medidas de seguridad y protección y también la responsabilidad de las familias de llegar a retirar a los niños y niñas en momentos en que esté aconteciendo intensa lluvia. Y vamos a estar entonces el 20 de septiembre en todos los municipios de Managua, León, Chinandega, Rivas, Carazo, Masaya y Granada. El 21 en todos los municipios de Matagalpa, Esteliz, Inotega, Nueva Segovia y Madrid. El 22 en todos los municipios de Huaco, Chontales, Zelaya Central, Río San Juan, Las Minas, Costa Caribe, Norte y Sur. Y el 24 con todos los protagonistas de las modalidades de primaria y también de las secundarias a distancia en el campo. Salvador Vanegas, asesor para la educación, informó que se inaugurarán obras de infraestructura escolar en los departamentos de Nicaragua. Asimismo, iniciarán siete obras más de construcción. En infraestructura escolar culminan esta semana cuatro nuevas obras de rehabilitación con una inversión superior a los 22 millones de Córdobas y esto incluye el centro escolar El Porvenir, en el municipio del Realejo, Chinandega, centro escolar Hermana Mercedaria, en las cuatro esquinas de Puerto Morazán, Chinandega, el centro escolar Marta Quesada, en el municipio de Huibuili, Nueva Segovia y el centro escolar Sofía Moncada de Santa María de Nueva Segovia. Y a la vez, inician siete nuevos proyectos de infraestructura escolar en el preescolar El Zacatón, municipio de Cinco Pinos, Matagalpa, preescolar Emanuel Mongalo, en el Jícaro, Nueva Segovia, preescolar Cristo Rey, en el municipio de San Lucas, preescolar Julio Bucardo, en Puerto Cabeza, preescolar Corazón de Rosario Murillo, en Puerto Cabeza, preescolar Francisco Ruiz Arana de Comalapa, Chontales y el preescolar Carlos Fonseca Amador de Nueva Armenia, en San Carlos, Río San Juan. Así es que entregamos cuatro, inician siete y así seguimos avanzando, acompañando a la familia. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Para Noticias 12, Luisa Centeno.